quiero mencionarte algunos nombres y brevemente decirnos en dos tres palabras tu percepción de ellos danilo medina un expresidente de la república porque yo trabajé en un momento quien fue un compañero de mi padre por muchos años y a quien yo le deseo suerte en su vida reinaldo pared pérez una persona que yo admiro mucho a cambio su mirada y a quien estimo bueno porque reinaldo una persona que honestamente merece toda mi consideración la persona que admiro respeto quiero y que sabe que cuenta con mi amistad tu abuelita de jarabacoa que es la vicealcaldesa tratamos de comunicarnos con ella antes de que termine la entrevista la llamaba y te coge el teléfono qué piensas de ella cuando tú quieres que aparte para allá que tú vas estamos a punto de subir la loma para jarabacoa que es mi pueblo donde la idea que tenemos no soy es aparecernos en casa de mi abuela mire ese es Omar ese es el muchacho hermoso bueno mi abuela a quien yo adoro con quien yo me pasaba los veranos en vacaciones yo me iba para jarabacoa uno y dos meses allí aprendí a agabiarme en la mata de amarotear amarotear en la mata de guayaba que ya tenía en el patio en broma con tirapiedra tumba fruta y cosas a la confluencia de jarabacoa montar caballo todo eso y mi abuela hoy está en una etapa de su vida en la que ella fue alcaldesa del 2010 al 2016 y justamente por el arraigo que tiene en su pueblo el alcalde actual le pidió que fuera su acompañante de boletas ahora en el 20 y ella la acompañó y salió electa salió electa como como vicealcaldesa la tenemos así si está moviendo estamos viendo la correcto y la paterna doña yolanda claro mi abuela paterna tata como yo le digo a quien también amo con todo mi corazón una señora muy correcta muy seria es estricta y es muy estricta su bochecito cuando ustedes estaban yo a mí siempre me encantó compartir con ella pero más niño era diferente que hace de abuela materno porque donde trata cuando yo iba a pasar unos días ya las 8 de la noche tenemos que todo el mundo arrapado con la televisión apagada porque otra escuela sólo tiempo de antes de ese medio militar y entonces era otra dinámica pero igual verdad la adoro y la quiero muchísimo siempre la veo a tu madre mi mamá es el gran amor de mi vida y qué bueno que usted me pregunta por ella porque usualmente cuando voy a entrevistas nada más pregunta por leonel como que yo no ha sido una mujer de un hombre correcto y entonces siempre me gusta decir que mi mamá como lo es mi papá son mi gran orgullo los dos y a mi mamá que fue quien me crió realmente porque yo soy hijo de padres divorciados recto mi mamá era quien estaba conmigo en el día a día y en todos mis pasos yo la amo el amor de mi vida yo estoy enamorado de mi mamá y aquí yo siempre trato de visitar cuando fue la última vez que la viste ayer se me con ayer no escriben bien tienen que aprender a escribir ahí o debe ya esto lo vamos a todo el crimen bonito esto va a salir margarita claro bueno obviamente le tengo mucha consideración y cariño la madre de mi hermanita yolandita tienen tienen buena relación como no como no claro que si mantenemos una comunicación fluida un diálogo constante y aquí yo no tengo mucho precio y el presidente y valerita también pregúntase lo haciendo otra transición andri santana nuestra guionista plasmo escribió esto basado en lo que en lo que has construido o en parte de lo que has construido que yo quiero que veas detenidamente quedaron atrás los años del primer niño de la república que buscaba pretextos para no asistir a los eventos de estado y veía la política lejana a sus sueños de adolescencia pero estaba escrito en su camino bajo los rugidos de un león encontrar en el fervor de la gente el despertar de un corazón deseoso de servir ha coleccionado tantas conquistas antes de los 30 que su vida es el sumario de un gigante en proceso empeñado en ejercer la política como una herramienta generadora de cambios el joven que recarga su alma y espíritu en la música se siente orgulloso de ser hijo de su padre pero renuncia a tomar un atajo por el mérito de su vínculo abogado político empresario con un máster en derecho de los negocios internacionales director de emprendimiento e innovación en funglo de socio presidente de su propia firma de abogados fernández y fernández se levanta como una de las figuras más jóvenes en el espectro político nacional con las luces encendidas de un nuevo liderazgo crítico reflexivo pausado y enérgico que aprendió de su madre la bondad como un ejercicio obligatorio y lleva en sus venas la fuerza de la abuela piedad con los más hermosos recuerdos de jarabacoa construye hoy el ascenso bajo la marca de su nombre sintiendo orgullo por el legado de su padre el ex presidente de la república leonel fernández pero decidido dejar su propia huella su natural don de conectar con la gente provocar con ideas fértiles y generar debate vislumbran su natural y ejercitada inteligencia bajo el foco de una generación con la que tiene la deuda del compromiso y de una patria que espera lo mejor de él diputado de la república dominicana omar fernández con poco y oro y estas andri santana una lástima que no estemos en campaña yo creo yo creo que plasma los jóvenes despiertan esperanza los jóvenes tienen que ser mejores que los viejos los hijos tienen que ser mejores que sus padres uno tiene que enmendar cosas evitar errores tratar de no caerse donde se cayeron los que nos precedían y yo creo que tienes esa misión porque veo veo una una veo buenas ideas veo buenas intenciones y veo una visión clara de lo que quieres y lo que persigues matrimonio pronto los políticos son complicados y eso te me respondería a ustedes también los de la televisión exactamente yo creo mucho en el matrimonio me encantaría formar familia yo de hecho me gustaría tener cuatro hijos cuatro hijos aunque en otro tiempo moderno la gente tiene dos y tres solamente pero me gustaría a dios lo que yo me mande pero me gustaría tener cuatro hasta mellizos me gustaría mellizos de un tiro ahí pum se va a tirar para adelante rápido pero hay matrimonio cercano eso aún me la está por verse pero para allá voy claro me gustaría cazar de claro y tú ves mira hay una persona cercana que a través de los medios publica y ha publicado siempre esa empatía contigo y que está muy vinculada también al partido y a tu candidatura que son y estrella una estrella de las artistas más histriónicas y completas a mi juicio de la nueva generación y yo creo que ya tiene palabras para mí hablar de omar fernández es hablar de un joven emprendedor un joven coherente con un corazón noble un alma limpia sobre todo para mí omar está graduado de lo más importante está graduado de ser humano se pone mi hermana y la verdad es que aunque nos conocíamos de antes se conocían antes de la campaña no sé de actividades en la calle de conocer a mi amiga y luego ya fue candidata a vice alcaldesa con johnny ventura por el partido ahí hicimos más afinidad y luego fue cuando llegó el tema de mi candidatura donde ella me acompañó pero se entregó como que ella era la candidata omar gracias no muchísimas gracias de corazón por esto como que terminamos pero yo te voy a preguntar a ti te gusta usar marcas marcas en camisa relojes zapatos la verdad es que qué marcas son las preferidas honestamente yo me encuentro en una etapa de mi vida don iván le confieso en que la última vez que yo compré un traje o una camisa fue hace años y todo lo hace con corbata pero yo solamente no soy así lo pasa que vengo de la cámara y el trabajo me envía pero compañera laura que me obliga y yo por la televisión pero si fuera por mí me era yo andara no pero a mí las marcas es un tema muy personal que le gusta la marca por supuesto lo respeto perfectamente pero yo creo que lo que sea venga uno a veces hay marcas y vino bien bien si no es marca y te vino bien también a veces busco marcas porque me queda mejor que otras no porque se llama cara que porque yo se me dio mal tramado entonces conoce la marca ferragamo si claro estos zapatos son ferragamo eso pero mira lo que acaban esos son carros no 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 esos son unos ferragamos con hambre esto pasó durante la entrevista en una yo hago así yo no sé quién se dio cuenta y yo veo que estaba yo creo que en la alfombra todos se dieron cuenta pues mira mi mayor vergüenza era que esto se diera cuenta yo hago así digo yo pero yo estoy arrastrando la alfombra señores esto es ferragamo ustedes quieren ver esto es ferragamo es ferragamo para que no lo creen esto costó mil dólares y miren esta vaina aquí lo que está pasando aquí se agregó